Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo podemos traducir, una vez puesto en marcha un servidor MTWOC, cómo podemos traducir con el cliente El cliente es un programa muy sencillito que podéis descargar desde la página web de MTWOC, que es lpg.woc.edu.mtwoc y lo tenéis aquí, MTWOC Translator, el ZIP o el tarje Z no importa, entonces se distribuye en versión Python, que tendréis que tener instalado el Python y los requisitos tal como tenéis explicado en el manual, o bien en un ejecutable para Windows que con doble clic se pone en marcha y ya está Entonces la idea es que el servidor que habéis instalado ya está funcionando, fijaros que está escuchando el puerto 8000 Entonces lo que tenéis que hacer es primero conectarlos al servidor, tenemos que saber la IP, yo ya la sé, pero si lo tenéis en marcha y no la sabéis podéis ir al servidor y hacer IF CONFIG y te sale X192, 168, 139, en este caso cuando se ponga en marcha la vuestra será en una dirección parecida pero quizá otra, depende de la configuración de red y de muchas cosas, entonces si pongo 192, 168, 139 y el puerto que en este caso por configuración está en el 8000, ya lo tengo aquí, si hago connect, se conecta, entonces podría desconectarme pero aquí el propio servidor ya se ha dado cuenta que estaba conectado, que se ha conectado a alguien, entonces tenéis tres opciones por ahora, igual cuando lo bajáis hay más porque se van añadiendo, pero la idea es muy sencilla, por pestañas podremos hacer diversas cosas una es poner una curación de prueba entonces fijaros que en el servidor nos va saliendo todas las operaciones se trata de una cuestión importante, de acuerdo, bueno, pues podéis probar oraciones otra, otra, fijaros que aquí se ha ido, se ha ido, en el servidor se ha ido viendo lo que ha ido haciendo porque ha recibido, pero también en la pantalla que se os abre de vuestro traductor probablemente también os salga, ahora no lo tengo aquí, he puesto en marcha en este pero también os darían las opciones correspondientes que sean, de acuerdo, pero aquí lo hemos visto con el servidor pues tenemos esta posibilidad, otra posibilidad, bueno, ficheros de texto o Xlib entonces aquí lo único que es, bueno, buscas un fichero, vamos a hacerlo si queréis tendría que tener alguno preparado, voy a prepararlo un momentito pues si busco uno de texto, pues ahora vamos a ver voy a hacer que en este me diría bien, sería uno de estos de voy a hacer una evaluación bueno, este mismo que es de inglés y lo pongo, es un típico programa visual entonces le puedo poner que sea traducion prueba.txt save entonces hay un tema interesante que es que si queréis bueno, este de aquí de texto lo que hace es tomar un texto segmentado, tiene que estar segmentado una oración por línea y traducirlo si marcáis export.mx aquí os propone un nombre que viene del nombre del archivo, el mismo directorio pero que podéis cambiar, además de traducirlo en el fichero de llegada lo que hace es es también crear una memoria de traducción tmx para este par de lenguas y dejarla en ese directorio lo que es importante tener en cuenta simplemente que si utilizas esta opción hay un fichero de configuración en el directorio que te dice los códigos de lengua que pondrá en el tmx son estos de aquí ahora pondrá en expand si queréis otros, por ejemplo ngbiss tenéis que escribirlo, guardarlo y volver a poner en marcha el programa porque no está la opción aquí sino que es la toma del fichero de configuración vuelvo al servidor antes de ponerlo en marcha porque tarda entonces ya veremos pararé el vídeo porque no tiene más secreto voy a poner aquí el servidor y aquí el cliente antes de ponerlo en marcha comento que el xlib es exactamente igual seleccionas un xlib de partida, de llegada y si quieres puedes poner o no que exporte a tmx y simplemente cuando está todo le das a translate igual que este de aquí si ahora empieza a enviar oraciones aquí vemos estoy viendo el servidor como va recibiendo y traduciendo oraciones en este caso creo que son 100 va a tardar un ratito recordad que el sistema es un sistema ahora mismo estamos formando un sistema neuronal contra un servidor que no implementa no tiene ninguna gpu y que el proceso de traducción viene a ser entre un segundo y tres por cada oración entonces es un poco lento pero permite la preparación pues este es el uso tan sencillo de lo que es el m2work translator que recordad que podéis descargar desde la página web del proyecto que es lpg-work.edo-m.work y aquí continuaría y sabes que ha acabado bueno, puedes estar mirando el servidor pues cuando deje de hacer cosas por ejemplo o bien cuando se libera el botón translate quiere decir que ya ha acabado y tienes la traducción disponible en el directorio correspondiente pues venga, espero que os resulte de utilidad recordad que podéis probar este motor español inglés-español o cualquiera de los que vaya poniendo aquí que iré poniendo ahora mismo pues francés-español español-francés ruso alguno en chino entonces pues tenéis la posibilidad de probar estos 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 motores pues espero que lo probéis y que os parezca útil y visitad de vez en cuando esta página porque ahora estamos en la versión 04 del transductor posiblemente pondré luego pues igual otros formatos o que actúe como una app o una herramienta de traducción asistida etc. así que os animo a visitar esta página de manera regular para ver las las novedades que vayamos poniendo venga, un saludo